En Llanes hay novedades sobre el asesinato de Javier Ardines, el concejal de Izquierda Unida al que asesinaron hace hoy tres meses. La prensa regional apunta a que el presunto autor del crimen es una persona de fuera de Asturias, vecino de alguna comunidad del norte con fuertes vínculos e incluso residencia en Llanes. Hemos hablado con la familia que pide prudencia y respeto. El caso continúa bajo secreto de sumario. Este 16 de noviembre se cumplen tres meses del asesinato del concejal Llanisco de Izquierda Unida Javier Ardines y según las últimas informaciones recogidas por la prensa regional, las investigaciones del caso por parte de la Guardia Civil han avanzado de forma decisiva, hasta el punto de que esos mismos medios escritos apuntan a un posible autor de un crimen sin móviles políticos. Se trataría de una persona de fuera de Asturias, residente en alguna otra región del norte de España, pero conocedor del concejo de Llanes y que podría haber actuado en compañía de más personas. Al margen de esas informaciones aparecidas en la prensa regional, fuentes próximas a la familia han explicado a TPA Noticias que no tienen ninguna confirmación sobre los posibles avances que se hayan realizado en la investigación. Tras subrayar su respeto hacia el trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil desde el día del asesinato de Javier Ardines, esas mismas fuentes han manifestado que no quieren entrar en posibles especulaciones y piden que se esclarezca el crimen lo antes posible, si bien son conscientes de las dificultades que supone la resolución de un crimen que ha conmocionado a Asturias. La Guardia Civil, previo sobre el estado de las investigaciones, ya que el caso, advirtió un portavoz de la Benemérita, sigue bajo secreto de sumario, después de que el juzgado de primera instancia de instrucción de Llanes decidiera prorrogarlo hasta finales de noviembre.